Hay que salir de la calle. La agencia conoce todos mis pisos francos y su gente nos andará buscando. No conozco un lugar más seguro. Puedo ir contigo. Debes ocultarte hasta que sepa qué está pasando. Oh, ¿eras tú quien llamaba? Sí. Tú debes de ser Victoria Pasa, hija. Gracias por tu ayuda. Esta chica es importante. Toma esto. Cuidaremos bien de ella, hijo mío. Dayana dijo que necesitabas ese collar. No lo pierdas. ¿Vas a volver? Estaré vigilando. 37.50 a la noche. Sin fiestas. Hola. Verdi. Tenemos que vernos. Tu historial te precede, amigo. Sí, debo decir que admiro a los hombres con el valor suficiente para cagar donde comen. Supongo que necesitas información y resulta que a mí me vendría bien salirme con la mía. Pero primero, tengo que pedirte un favor. ¿Escuchas? Genial. Mira, tenemos a un albenedizo que se hace llamar el rey de Chinatown. No soy muy comprensivo. En fin, me gustaría que abdicara. No sé si me entiendes. A ver, ese rey vive en la pagoda del centro de la ciudad. Donde una unidad de polis corruptos lo protegen allá donde va. Rara vez se aleja de ellos. Excepto cuando va a ver a su traficante en una Kelly con vistas a la plaza. Tiene un carro europeo muy malón aparcado en un callejón cerca de ahí. Eso es todo lo que sé, colega. Pégame un toque cuando lo hayas hecho, ¿vale? No, 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 no. Albóndigas de cerdo. Col china fresca. Ideal para freír. Hola. ¿Cuánto quiere? Vosotros dos, despertad. No os pago para que os durmáis. Aquí va a entrar nadie sin mi permiso. Necesita una bolsa. ¿Una bolsa, señora? Snowman. Sí, sí, ya sabes quién soy. Mueve y voy a estar bien. Me he quedado sin caramelos. Hay que joderte. ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Otra vez no! ¡Santa madre de Dios! ¡Este cableado es de tiempos de maricastaña! ¡Suscríbete! 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 Yo también lo doy hoy. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!